El CEFIA cuenta con el Centro de Capacitación Integral Uxarrasí, el cual brinda espacios de capacitación y recreación para el desarrollo profesional, personal de sus miembros y sus familiares. Las instalaciones cuentan con amplias zonas verdes, aulas de capacitación, salas de fiestas, piscina para adultos y niños, ranchos, sala de juegos, tienda, pulpería, área de juegos para niños, un hermoso río natural, así como cancha de fútbol, dos canchas multiusos y una cancha de tenis. Nos pueden seguir en Facebook como Centro de Capacitación Integral Uxarrasí. Centro de Capacitación Integral Uxarrasí.